Tenemos una información de último minuto, tiene que ver con el Ministerio Público, atención, con la labor de la Fiscalía Nacional, que, por cierto, a través de sus redes sociales, informa lo siguiente, el Ministerio Público inició un operativo simultáneo de allanamiento de las oficinas y de las residencias en Lima y el interior del país de seis congresistas de acción popular, investigados por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal. Atención, entonces, repetimos la información, un tuit, una publicación que acaba de realizar el Ministerio Público hace tan solo tres minutos. El Ministerio Público, entonces, inicia operativo simultáneo de allanamiento de las oficinas y de las residencias en Lima y el interior del país de seis congresistas de acción popular, investigados por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal. Una información, por supuesto, que está en desarrollo y que vamos a confirmar. Vamos a ver imágenes, precisamente, de esta diligencia. Les decía, información de último minuto, que vamos a seguir abordando en breve, ya con nuestros equipos y con eventuales declaraciones, ¿verdad? No solamente de la autoridad, sino de los involucrados en estos hechos. Recordemos que desde el Parlamento Nacional se señalan a unos congresistas que a cambio de votos en el Parlamento habrían cometido actos irregulares. En este caso, la propia Fiscalía de la Nación es la que inicia estas diligencias. Ya se había hablado de que estos parlamentarios iban a ingresar, digamos, en el grupo de las personas investigadas por la Fiscalía de la Nación, ¿no? A ellos se les atribuye un presunto delito de organización criminal. Ahí está, precisamente, además, la policía que se encarga de este tipo de operativos junto al fiscal encargado. ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias! Gracias.